¡Fail, tío! Guau, estaba para el fail apetepórico del vídeo ¡Ah, ya volverá a empezar otra vez! ¡Joder! ¡Fail, tío! ¡Fail, tío! ¡Fail, tío! Bueno, pues aquí tenemos Don'ty League House, porque las tres monedas también las tenía conseguidas, porque ya me lo pasaron cuatro meses. Las primeras tres por fallos en grabación, y la cuarta pues porque quería grabar a 60 FPS. Es una pasada de nivel, como no se le da like. Bueno, pero está muy bien. Me imagino que habrá ganado el PC, el CD2Concept, porque no se, me mueva mucho el dinero. Pero bueno, si os ha gustado, dadle a like, favorito, suscribiros, comentar, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, gente.